Buenas obras En el capítulo 1 hablamos sobre impartir justicia Y ahí hubo un concepto que me gustaría recordárselo Que era un gran llamado implica una gran responsabilidad ¿Cuántos hemos sido llamados por el Señor? Hemos tenido este llamado glorioso de su salvación para nuestras vidas Pero ese gran llamado implica una gran responsabilidad Y en el capítulo 2 hablamos de gracia y obras Gracia y obras ¿Sabe que normalmente se separan estos dos conceptos? Gracia y obras Algunos por la gracia, algunos por las obras Pero vemos a Jesús que siempre en sus mensajes En lo que nos instruyó a través de la palabra Y que quedó escrito a través de los evangelios Y de los diferentes apóstoles Indica que somos salvos por gracia Para hacer buenas obras Esto no se separa Es un conjunto Es el paquete completo Somos salvos y estamos agradecidos Por esta salvación que nos ha dado Dios Pero con un propósito Un gran llamado Tiene una gran responsabilidad Y hoy día El capítulo 3 Vamos a hablar El título del mensaje es ¿Quién es el prójimo? Ese es el título del mensaje ¿Quién es el prójimo? Y esta es la pregunta Vamos a dejar ahí la pregunta Y usted quizá ya está pensando en la respuesta ¿Quién es el prójimo? Quizá está pensando en alguien Está especulando ¿Cuál podría ser la respuesta? Déjeme que a través del desarrollo De este mensaje, de esta palabra Vamos a indicarle ¿Quién es el prójimo? Quiero que me acompañe A Lucas Vamos a leer el Lucas 10 Del versículo 25 al 29 Y la palabra del Señor dice así Cierto día Un experto en la ley religiosa Se levantó para probar a Jesús Con la siguiente pregunta Maestro ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó ¿Qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó Ama al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu fuerza Y con toda tu mente Y ama a tu prójimo Como a ti mismo Y Jesús le dijo Correcto Le dijo Jesús Haz eso y vivirás El hombre quería justificar Sus acciones Entonces le preguntó A Jesús ¿Y quién Es mi prójimo? Lo invito ahí donde está Si puede orar junto A nosotros Gracias Señor Por tu palabra Gracias por la guía De tu Espíritu Santo Queremos solamente Ser un canal Que lleve El mensaje Que viene del cielo Un mensaje A través del Espíritu Santo Que va A tocar A transformar A cambiar nuestra mente Nuestros corazones A llevarnos a la mente De Cristo Y en nuestro corazón Más cercano Al corazón de Dios Señor Ayúdanos Solamente a poder Compartir un mensaje Que sabemos Que tiene un poder Que es a través Y por medio Del Espíritu Santo Muchas gracias En el nombre de Jesús Amén Amén Bueno Acá estamos Hablando Sobre Esta pregunta Que dejamos ahí puesta ¿Quién Es El prójimo? Y eso es importante Porque Acá queda la pregunta Planteada De quién Es El prójimo Pero Me gusta Como Como lo plantea Este experto En la ley Porque esto nos da Un indicio Y esto nos muestra Qué es lo que estaba En su corazón Qué es lo que estaba Pensando Este experto En la ley De hecho Algunas personas Algunos estudiosos De la Biblia Indican Que este experto De la ley Era un abogado De la época Una persona Muy conocedora De las leyes Conocía la palabra Conocía la escritura Y por lo tanto Su pregunta Parte Con El yo Parte Su pregunta Con mirarse Él Y mirar Su futuro Mirar Su esperanza Porque de hecho La pregunta La primera Que él hace A Jesús Y de hecho Que dice Intentaba Probar A Jesús Con esta pregunta Y cuál fue La primera pregunta ¿Cómo puedo Heredar La vida eterna? El reino El reino de Dios ¿Cómo puedo Heredar? Él estaba Enfocado En su necesidad Él estaba Enfocado En lo que Él quería Saber Para poder Alcanzarlo Él estaba Enfocado En él Por lo tanto Su pregunta Su primera pregunta Es ¿Cómo puedo Alcanzar esto? ¿Cómo Lo puedo Hacer? ¿Cómo puedo Heredar La vida Eterna? Pero me gusta Jesús Porque Jesús No le da Una respuesta Y aquí Esto nos pasa Mucho Porque a veces Nuestra forma De pensar Queremos que Jesús Queremos que El evangelio No responda Todas las Preguntas Que tenemos Pero Jesús No le responde La pregunta Sino que Jesús Le dice Ey Amigo Experto Erudito En la palabra ¿Qué dice La escritura? ¿Qué dice? Le devuelve La pregunta Se la devuelve De una manera Magistral Al experto Y le dice Oye Tú eres el experto Dime ¿Qué dice En la escritura? ¿Por qué me estás Haciendo esta pregunta Si ya Tú conoces Muy bien Lo que dice La Biblia? Y el experto Le dice Amarás Al Señor Con toda tu fuerza Con toda tu mente Con toda tu alma Con todo tu entendimiento Pero el experto Acá Llega Yo creo que Le pasa en su corazón Y en su espíritu Que no solamente Ve esto De forma Vertical El Espíritu Santo Ahí Toca su corazón Toca su mente Y no solamente Apunta hacia arriba Sino que también Apunta De manera Horizontal Y dice Amarás A tu prójimo Como a ti mismo Y Jesús Jesús le dice Correcto Perfecto Ha respondido bien Y Jesús sabía Que iba a responder bien Porque conocía Las escrituras Conocía Lo que estaba escrito Y él sabía Cómo podía Heredar la vida eterna Cuando le está Haciendo la pregunta Pero Jesús Le dice Perfecto Correcto Respuesta definitiva Respuesta correcta Pero sabes que Jesús No se queda ahí Sino que Jesús Le dice Leamos Lo dice Dice Haz eso Y vivirás Haz eso Y vivirás ¿Qué le está queriendo De ser Jesús? ¿Conoces? ¿Tienes conocimiento? ¿Sabes de qué se trata? Llevas 10, 20, 30 años En la iglesia Y conoce Lo que dice la escritura ¿Has leído la Biblia? ¿Has escuchado mensajes Domingo tras domingo? Martes, jueves, domingo A través de la radio ¿Has escuchado mensajes? ¿Sabes la respuesta? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Muchas veces nos hacemos preguntas Y estamos ya después de décadas En el cristianismo Décadas siguiendo Y escuchando Una palabra de Dios Una palabra que nos llega Inspirada A través del Espíritu Santo Una palabra que hemos escuchado Desde pequeños Algunos Algunos quizás llevan menos tiempo Pero yo conozco Muchas personas Y quizás tú Que estás escuchando ahora Esta es una palabra más Un mensaje más Que ya has escuchado Tantas veces La palabra de Dios Y nuevamente Estamos haciendo Las preguntas Del principio Y nuevamente Queremos Pillar a Dios Queremos probar a Dios A ver si me dice otra cosa A ver si cambió Dios A ver si la forma Ahora va a ser diferente Pero Dios Jesús Le dice ¿Qué dice? Ya escuchaste Ya leíste Ya estudiaste Ya sabe la respuesta Pero no nos podemos quedar Solamente Sabiendo Lo que la palabra Del Señor dice Qué importante Es escudriñar Su palabra Qué importante Es leer Y escuchar Los mensajes Pero qué importante Es seguir La instrucción Que Jesús Le dice Al experto Qué importante Es seguir La instrucción Que a través De su Espíritu Santo El Señor Te está entregando Tu vida Esta mañana No nos quedemos Solamente En preguntas Y en la retórica No nos quedemos Solamente Intentando Saber Solamente Saber Por saber Solamente Intentando Probar Al maestro Probar Al maestro Probar A Jesús Si ya sabes Lo que tienes Que hacer Ya sabemos Lo que tenemos Que hacer Y es por eso Que Jesús Le dice Respuesta Correcta La respuesta Está correcta Tú ya sabes Está en tu cabeza Está en tu corazón Ahora ve Y hazlo Ahora ve Y hazlo Muévete Ve Y hazlo Hemos escuchado Décadas Mensajes De Dios Décadas Palabras Del Señor Pero en el momento Uno lo dice así En el momento De los que hubo En el momento Que tenemos Que actuar Actuamos A través De nuestras fuerzas Y no sabiendo Que hay un Dios Poderoso Que es el que nos guía El que nos abre El camino Si nosotros Solo no podemos Avanzar Hay un Dios Grande Poderoso Fuerte Que está pendiente De ti Y de mí Por eso ve Hazlo Yo no sé Que tienes Que hacer No, no sé En qué estás En qué Dios Te ha puesto Qué cosa Dios Ha puesto En tu corazón Pero solamente Déjame decirte Esta palabra Ve Y hazlo Ve Y hazlo El experto En la ley Coloca esta pregunta Puedes colocar La segunda ¿Quién es Mi Prójimo? Y esto es súper Importante En el mensaje Porque el título Del mensaje Se llama ¿Quién es El prójimo? Y déjame Explicártelo Porque acá Habla de El experto Habla y dice ¿Quién es Mi Prójimo? ¿Y por qué Recalco ese Mi? Porque nuevamente Se denota En este experto Que su pregunta Que lo que Él está intentando Conversar con Jesús Está ligado A lo que Él Necesita A lo que Él Quiere Él quiere aprender algo Él quiere Probar a Jesús Pero para Él Por lo tanto Él hace esa pregunta ¿Y quién es Mi Prójimo? De manera Superficial La pregunta Es válida Pero de manera Profunda Lo que Él está Intentando Llevar a Jesús En su mente Es saber Hasta dónde Debe ayudar Hasta dónde Debe actuar Él quiere que Jesús le delimite Y le diga Oye Tu prójimo Es este Este Y este Ah Por lo tanto Hasta aquí Yo voy a ser Compasivo Hasta aquí Yo voy a ayudar Hasta aquí Yo voy a hablar Bien con las otras personas Pero Este otro Esta otra persona Esta otra raza Esta otra cultura Como Jesús No la puso Como el prójimo No tengo No tengo por qué Hacer nada Si se dan cuenta Cuando Él Hace esa pregunta De quién es Mi prójimo Lo que está Intentando saber Hasta dónde Quiere colocarle Límites a Dios Quiere colocar Límites En lo que es El prójimo Pero nuevamente Jesús Nuevamente Jesús No le responde No le responde Directamente Sino que Le cuenta Una historia Jesús Es un maestro Jesús Quiere instruirnos En nuestra vida Pero no quiere solamente Colocarte el pie encima Sino que Con amor Empieza a contarle Una historia Esta es una historia Muy conocida Del buen samaritano Y Jesús En vez de responderle Quién es el prójimo Y decirle Oye mira Tus hermanos judíos Y quizás Este otro pueblo Son tu prójimo El maestro En la ley El experto El erudito Hubiese dicho Perfecto Voy a cumplir con esto Y a todos los demás Quedan fuera Pero cuantos Saben que Nuestro señor Tiene una sabiduría Inmensa Tremenda Que nos quiere enseñar En esta mañana Y le empieza a contar Una historia Y la historia Que le empieza a contar Es la historia Del buen samaritano Y esta historia Comienza Cuando Hay Una persona Que va caminando Por una senda Bastante peligrosa Y la historia Cuenta Que era una senda Que había mucho peligro Porque habían ladrones Había gente De mal Que quería Solamente Hurtar Robar Las cosas Que iban Las personas Que iban De Jerusalén Al siguiente pueblo Y efectivamente A esta persona Le pegan Lo dejan botado Lo dejan moribundo Le roban su ropa Y lo dejan tirado En el camino Casi muerto Y la historia Dice Y no quiero profundizar En el levita Y el sacerdote Pero para que El que no conoce La historia Pasa el levita Pasa el sacerdote Por el lugar Y no ven Pasan Pasan por el camino Pasan adelante Y siguen su camino Pasaron por el lado Y a veces A veces En el énfasis De estos mensajes Queda en que El levita Y el sacerdote No tuvieron compasión Y probablemente Si Pero también Acuérdense Que el camino Era peligroso El camino No era simple Donde estaban Era una cueva De ladrones Era un lugar Que era desprotegido Por lo tanto Le podían suceder cosas Quizás ellos tenían miedo Así como tú y yo Así como tú y yo Cuando andamos en la calle Y vemos a alguien Quizás No nos queremos acercar Porque quizás Tenemos miedo Quizás No nos queremos ensuciar Quizás No queremos tocar A alguien más O quizás Estaban tan preocupados Por los deberes Y las labores Que tenían que hacer Que ni siquiera Se dieron cuenta Porque no dice La Biblia Que lo vieron Sino que ellos Pasaron por el lado Y me queda Ahí la especulación De que Quizás ni siquiera Lo vieron Quizás estaban Tan preocupados En los quehaceres Y en la labor Que tenían que hacer De su día a día Que llegaron Y pasaron Pero eso también Nos pasa a nosotros Te pasa a ti Te pasa a mí Nos pasa que El ajetreo Del día a día Nos lleva quizás A no mirar Y como Un caballo de carrera Que tiene puesto ahí Tapado sus ojos Solamente para el objetivo Solamente para llegar A la meta Y no nos damos cuenta Y no nos damos cuenta Por lo tanto Acá El tema No es Juzgar Ni al sacerdote Ni al levitador Sino que Coloquémonos En su condición En su zapato En el contexto Histórico Que estaban viviendo Ahí Y como lo vivieron Y como pasaron Nosotros no somos Nadie para juzgar A otras personas Pero En Lucas 10 Lucas 10 Versículo 33 Al 35 Esto si lo quiero leer Dice Pero un samaritano Que iba de viaje Llegó a donde Estaba el hombre Y viéndolo Y viéndolo Se compadeció De él Se acercó Le curó Las heridas Con vino Y aceite Y se las vendó Luego Lo montó Sobre su propia Cabalgadura Lo llevó A un alojamiento Y lo cuidó Al día siguiente Sacó dos monedas De plata Y se las dio Al dueño Del alojamiento Y le dijo Cuídemelo Le dijo Y lo que gaste Usted de más Se lo pagaré Cuando yo Vuelva Cuando yo Vuelva Actuar En compasión Actuar En compasión Y este actuar En compasión No es que Voy caminando Por la calle Y veo A alguien Que le falta Y le entrego Una moneda Que me sobra Del bolsillo Actuar En compasión No es solamente Que me baso Algo Y ayudo Con lo que Me está sobrando En el momento Actuar En compasión Lo que está Mostrando Esta historia Es un poquito Más allá De lo rutinario De nuestra vida En el cómo Ayudamos Y cómo Nos desenvolvemos Con nuestro entorno Actuar En compasión No es solamente Mirar a la otra persona Y ayudarla Con Como decía Con lo que sobra Con la migaja Con lo que sobra Actuar en compasión Y aquí nos muestra Este samaritano Esta persona Que quizás Los judíos No estaban Muy de acuerdo Con su forma De ser De hecho Ellos parten Desde Desde el reino Del norte Acuérdense Que se separa Israel Y se separa En un reino del norte Al reino del sur Y el reino del norte Se fue por el mal camino Por el pecado Por la vanagloria De hecho hablamos En un mensaje anterior De Jeroboam Del rey Cómo llevó a los ídolos Y cómo ellos empezaron A descuidar La ayuda A las personas Y había una separación Entre ellos Pero este samaritano Lo que nos muestra Es cómo se debe ayudar Lo vio Lo vio Primero Lo vio Estamos viendo Estamos pendientes Estamos mirando Lo vio Y sabes Lo segundo de esto Es que fue movido A compasión Y esto Lo que me Lo que me refleja De lo que indica Su palabra Es que No estamos hablando De la salvación Por obras Porque a veces Podemos decir Porque acuérdense Que la primera pregunta Es cómo heredo La vida eterna Y Jesús Le empieza a responder De esta forma Es que ese movimiento A compasión Lo coloca Dios En nuestra vida No somos nosotros Como seres humanos Los que podamos tener Este nivel de compasión Solitos No Por eso le digo Que una cosa Es ayudar Con lo que sobra Y otra cosa Es ser movido A compasión Colocarme En los zapatos Del otro Ver como él ve Pensar como él piensa Ese movimiento A compasión El Espíritu Santo Es el que Se coloca en tu espíritu En tu corazón Y en tu mente Y te mueve A compasión No es porque Seamos nosotros Muy buenos Muy buenas personas Y somos los que Nos movemos a compasión Sino que Es cuando La gracia del Señor Ha llegado a nuestra vida Somos salvos Por esa gracia Y estamos Tan 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 agradecidos De Dios Tan agradecidos Por sus bondades Por la familia Que le ha puesto A nuestro cuidado Por los bienes Que le ha puesto En nuestra administración Somos tan agradecidos Por lo que el Señor Ha hecho Yo sé que el Señor Ha hecho cosas En tu vida Y eres tan agradecido Y el Espíritu Santo Que está en ti Jesús Que está creciendo En nosotros Que está transformando Nuestra mente Que está transformando Nuestro corazón Nuestra manera De pensar Nos motiva Nos mueve Nos impulsa A compasión Nos impulsa A compasión Tuvo compasión Y sabes Que pasa La primera Jesús le dice Ve y haz eso Y el no solamente Se queda ahí Sino que Cura sus heridas Con aceite y vino Lo puso En su lugar Él estaba No sé si se estábamos viendo Con un caballo Con un burrito De la época El samaritano Estaba haciendo sus labores Pero ¿sabes lo que hace? Él se baja De su caballo De su burrito No sé exactamente En qué se estaba moviendo Movilizando Se baja Toma al samaritano Perdón Toma al que está herido Lo coloca En su posición Y esto es importante Para ti y para mí Porque no solamente Miro al que tengo que ayudar De una manera Como un inferior Como despectivamente Si tengo que ayudar A alguien Sino que me salgo De mi lugar De la posición Me salgo de la posición Me muevo Me muevo de esa posición Tomo Al que está herido Al que necesita Y lo coloca En la posición Y esto es tan Revelador Porque tú y yo Estábamos muertos Tú y yo No merecíamos nada Pero Jesús En su sacrificio En la cruz del Calvario Él se sale De su posición Te toma a ti Me toma a mí Y nos coloca En una posición Nueva A ti y a mí El Señor Por su gracia Heridos Botados en el camino Maltratados Por la vida Despojados De todo Jesús Deja su trono Deja su trono Deja su poderío Y Él lo que hace Es tomarnos Levantarnos Y colocarnos En una nueva Posición Si Jesús Lo hizo Por cada uno De nosotros ¿Qué vamos A hacer nosotros? ¿Cómo vamos A actuar nosotros? ¿Vamos a actuar En compasión? Pagó Sus gastos ¿Y sabes qué? Pagó hasta Los extras Le dijo Si gasta de más Anótenlo en mi cuenta Anótenlo en mi cuenta También tenía Tenía crédito Este hombre Con las personas Su palabra Era garantía Tu palabra Es garantía Para las demás personas Que te están viendo Tu palabra Él era una persona Correcta Era una persona Que había pagado Lo que tenía que pagar Por lo tanto Su palabra Era garantía Déjame resumir esto La primera pregunta Que le hace Este experto De la ley A Jesús Lo quiere llevar A la necesidad propia ¿Qué necesito? ¿Qué tengo que hacer Para heredar Lo siguiente? Y luego Quiere ver Hasta dónde Tiene que ayudar Pero me encanta Jesús En su respuesta Final En Lucas 10 36 Y 37 Y Jesús le dice ¿Cuál de estos tres Piensas Que demostró Que demostró Ser el prójimo Del que cayó En manos De los ladrones? De los ladrones Y el experto Sin nada más Que decir Tuvo que dar Esta respuesta Y dice El que se compadeció Del que El que se compadeció Contestó El experto En la ley Y Jesús Y Jesús le dice Anda entonces Y haz tú Lo mismo Concluyó Jesús Y aquí me gustaría Que me escucharan Muy bien Porque la pregunta Como partimos Este mensaje Era ¿Quién Es el prójimo? Y nuestro pensamiento Y nuestra manera De ver Quizás lo primero Que pensamos Era que El prójimo Es otro Que el prójimo Quizás será Alguien más Y se te vino A la mente Alguien más Pero Jesús De manera magistral De manera impresionante Lleva Esta historia Esta plática Que tiene Con este abogado Con este doctor En la ley Lo lleva A salir del yo Y a colocarse Él Como el prójimo Que puede ayudar A otro ¿Quién es el prójimo? Tú y yo Somos el prójimo De alguien Tú y yo Somos el prójimo De alguien Jesús Le dice esto ¿Cuál de estos tres Piensas Que demostró Ser el prójimo? Le cambia Toda la pregunta Le cambia Todo el argumento De como él Estaba planteándole Las preguntas A Jesús Jesús termina Magistralmente Cambiándolo todo Y no le dice El prójimo Es al que ayudaron No, no, no El prójimo No es al que ayudaron Termina diciéndole ¿Quién crees tú Que demostró Ser el prójimo? Magistral Lo que hace Jesús Impresionante Cómo cambia El sentido De la historia Y cómo nos deja A nosotros A salir De nuestro yo A colocarnos En ser el prójimo De alguien más Y aquí Esto es que No tiene límites No tiene límites No tiene límites Porque él quería Que le pusieran Los límites Para saber Quién era el prójimo Pero Jesús De manera impresionante Le cambia Todo su argumento Retórico Y teórico Y lo lleva a decir Haz tú lo mismo Concluye Jesús Haz tú lo mismo ¿De quién Eres el prójimo? ¿Has demostrado Ser el prójimo De alguien? Y recién vimos Las características De ser un prójimo Jesús le dijo ¿Quién Demostró Ser El prójimo? Así que Ser caritativo Y dar algo No es ser prójimo Ser el prójimo Tiene algunos requisitos Y es por eso Que a veces Nos cuesta Hablar de esto Porque si hablamos De tener Un gran llamado También nos lleva A tener Una gran responsabilidad Esta salvación Tan grande Que nos llegó Por gracia A ti y a mí También genera Una gran responsabilidad Porque es el Señor Mismo que va cambiando Nuestros corazones Nuestra manera De pensar Nuestra manera De ver la vida Pero eso es difícil Porque tenemos Que cambiar Porque tenemos Que dejar Que el Señor Nos moldee Porque tenemos Que el Señor Dejarnos Que el Señor También nos rompa Es necesario Es necesario Que a veces Vamos en un camino Y que el Señor Nuevamente arme La vasija De barro Necesitamos Que el Señor Nos moldee Y nosotros Necesitamos Dejarnos moldear Pero como dije Al principio La palabra No se hace efectiva Hasta que no nos movamos Y es por eso Que Jesús Le dice dos veces A este experto En la ley Y porque Te recalco Experto en la ley Porque imagínate Que el sabía Mucho más De la palabra Que muchos De nosotros Que la mayoría De nosotros Quizá el conocía Mucho más El mensaje Pero no lo llevaba A la práctica No lo llevaba A la obra Por eso que le dice Ve y haz tú Lo mismo Y dice Concluyó Jesús Y que cosas Podemos hacer En primera de Juan 3.16 Primera de Juan 3.16 Dice En esto Conocemos Lo que es el amor En que Jesucristo Entregó su vida Por nosotros Así también Nosotros Debemos entregar La vida Por nuestros hermanos Si alguien Que posee Bienes materiales En la Biblia Dice Bienes materiales Si alguien Que posee Bienes materiales Ve que su hermano Está pasando Necesidad Y no tiene Compasión de él ¿Cómo? ¿Cómo Se puede decir Que el amor De Dios Habita en él? Queridos hijos No amemos De palabra Ni de labios Para afuera Sino que Con hechos Y de verdad No podemos amar Y no podemos decir Que amamos Solamente Con buenas palabras Con una buena intención Del corazón Esa intención Se tiene que transformar En un hecho concreto De compasión Compasión Por los demás Pero esa compasión Nace Desde el corazón De nuestro Dios Y nos impulsa A nosotros Como humanos A poder hacerlo Por los demás La empatía Es pasiva Y a veces Somos empáticos Y miramos Al otro Y tenemos empatía Por los demás Y decimos Qué pobrecito Y me duele El corazón Me duele El corazón Cuando veo A ese niño Que está pidiendo Algo en la calle Y somos empáticos La empatía Es pasiva Porque solamente Produce algo Un sentimiento Un sentimiento En nuestra vida Y quizás Hasta nos puede Caer una lágrima Pero la compasión Es activa Jesús tuvo compasión Por la gente Que lo seguía Y no solamente Les hablaba Sino que los sanaba Y los alimentaba Jesús no solamente Tenía empatía Por las personas Decía Pobres Qué vamos a hacer Jesús entregó Su vida Por ti Y por mí Porque tuvo compasión De nosotros No te puedes Quedar en la empatía No te puedes Quedar solamente En que siento De alguna manera La necesidad Del otro Tenemos que salir De ahí Tenemos que avanzar No nos podemos Solamente Tener un sufrimiento Que no nos pase Nada Sino que tenemos Que avanzar De esa empatía A ser compasivos Esa compasión Que Cristo Demostró Aquí en la tierra Esa compasión Que Jesús mismo Que dijo Que íbamos a heredar Esa vida eterna Pero dijo Que acá también En la tierra Fuéramos compasivos Con las demás personas Es que se nos presentan Oportunidades Siempre Siempre Se nos van a presentar Oportunidades Para ser compasivos Siempre Siempre Y yo sé Que si tú estás Escuchando Viendo este mensaje En tu mente Te están llegando Esos flashbacks Estás viendo Eso que Efectivamente Sí Cuántas veces El Señor Ha puesto esto Y sabes Nosotros como iglesia Hay tantos proyectos Que se están realizando El proyecto De bienaventurados De ayudar A la viuda Al necesitado Y no solamente Como iglesia Quedarnos en darle Una buena palabra Y que Dios te bendiga Sino que con hechos Concretos Ayudarlos En su día a día En lo que están viviendo Tenemos también Otro que es Para esta Para esta Época Del año La cena de navidad Y el otro día Con un grupo De pastores Tuvimos el privilegio La oportunidad De poder ir A las casas De algunos hermanos De poder estar con ellos Hacer algo más No solamente Entregar una palabra No solamente Que esa palabra Que solamente Sea de labios El amor Que estamos expresando Sino que Cristo Nos lleve a tener Esta compasión El regalo Para los niños Tienes tantas Oportunidades Tienes tantas Oportunidades Para ser compasivo ¿A cuánto Le llegó El 10%? Ahí que está Usted en su casa No lo diga ¿A cuánto Le llegó Ese 10%? ¿Y cuántos Pensaron En generosidad? ¿O solamente Como este doctor En la ley Está pensando En el yo Y en qué Voy a gastar Para mí? ¿O cuántos El Señor Lo ha movido A compasión? Y ese dinero Extra No me critique Por hablar De dinero Ese dinero Extra Que te llegó El Señor El Señor Te movió A compasión Tenemos Tantas Oportunidades El Señor Está colocando En tu corazón Y este espíritu En esta mañana Y yo lo sé Su Espíritu Santo Te está recordando Y te está mostrando Qué hacer Pero no nos quedemos Como expertos En la ley Diciendo Si sé Lo que hay que hacer Pero nunca lo hago Si sé La palabra La he escuchado Décadas Y ese mensaje Que estás predicando Hoy lo he escuchado Cien veces Es verdad Es verdad Este mensaje Quizá lo he escuchado Cien veces Pero así como Le dijo Jesús Así como Le dijo Jesús Te lo quiero decir Con mucho respeto Y de parte del Señor Y a través de su Espíritu Santo Ve Y haz tú Lo mismo Ve Y haz tú Lo mismo Si puede pasar La banda Por favor Ve Y haz tú Lo mismo Nos vamos a quedar Solamente Comprendiendo Leyendo Las escrituras Vamos a pasar De la empatía A la compasión La compasión Nos lleva a hacer Alguna cosa Al respecto Del sufrimiento Del otro De una forma Concreta De una forma Concreta Quiero leer nuevamente Lucas 10 37 Para finalizar Dice El que se compadeció De él Contestó El experto En la ley Y Jesús Concluyó Diciéndole Anda entonces Muévete Anda Camina Anda Entonces Y haz tú Lo mismo Y haz tú Lo mismo Quiero que esta palabra Llegue A tu corazón A tu espíritu En esta época Del año Donde Celebramos El nacimiento De nuestro Señor Jesucristo Y no me voy A quedar En la discusión Si es la fecha No es la fecha No nos quedemos En la retórica No nos quedemos En las buenas Intenciones Ni siquiera Quedémonos En ser empáticos El Espíritu Santo Te va a mover El Espíritu Santo Te va a impulsar El Espíritu De Dios Que está En nosotros Que nos dio Esa salvación Tan grande Y esa promesa Esa esperanza De vida eterna Para nosotros También te impulsa A ser compasivo Con las demás Personas Después de este Mensaje Que vas a hacer Como te vas A mover El Señor Te dice Jesús Te dice En esta mañana Ve Y haz Lo mismo Ahí donde Estás Si puedes Cerrar tus ojos Si puedes Hacerlo Y dejar Que el Espíritu El Espíritu Santo te Redargulla Somos Los dueños No somos Los dueños Somos Por la gracia De Dios Por esa gracia Somos los que Podemos ayudar A los demás Así que te motivo Y te impulso Y te impulso Por el poder De su Espíritu Santo No porque Pueda decirte Alguna palabra Bonita Porque no Es el Espíritu Santo Su presencia La que te va a mover Y vas a terminar Este año No pidiendo Más para ti Y no solamente Levantando tus ojos Al cielo Por la necesidad Que yo tengo Es que cuando Miramos Como Jesús Lo hizo No mirándose Él Despojándose De todo Tenía todo El poder Toda la autoridad Podía traer Legiones Del cielo Pero se despojó De todo Cuando entendemos Cuando su Espíritu Santo Llega tan fuerte A nuestras vidas Podemos comprender Que solo por su gracia En las familias Que tenemos La prosperidad Que el Señor Ha puesto En nuestras vidas Así que termina Este año Dando Y cuando des Y seas movido A compasión El Señor Siempre te va a ayudar Siempre Cuando actuamos Como sus hijos Aquí en esta tierra Hay un Padre En los cielos Que tiene cuidado De nosotros Qué hermoso mensaje Hemos podido escuchar Y qué bueno Que te quedaste En nuestra sintonía Si por primera vez Escuchaste un mensaje Como este Y hoy quieres tomar Una decisión De abrir tu corazón A Jesús Te invitamos A que puedas realizar La siguiente oración Repite conmigo Padre celestial Gracias por este Gracias por este tiempo Te damos Te damos la bienvenida A la familia De la fe Estamos muy contentos La palabra del Señor Dice Las cosas viejas Pasaron Todas son hechas Nuevas En Cristo Jesús La información Para que te puedas Contactar con nosotros Y puedas ingresar Al plan de plantados Está saliendo En este momento En pantalla Ven Ingresa Y sé parte De lo que Dios Está haciendo En la Iglesia Cristo Tu única esperanza Bendiciones Entérate de todo Lo que pasa A través De nuestras redes sociales Búscanos en Facebook Como Cristo Tu única esperanza Y también En Únete Jóvenes En Instagram Como Arroba ICTOE Oficial Y también En Arroba Únete Jóvenes En Twitter Como Arroba ICTOE Dale like Coméntanos Y comparte Todo nuestro Contenido digital Queremos Bendecir tu vida A través De las redes sociales Somos Cristo Tu única esperanza Y ocupamos Todos los medios Para proclamar La palabra De Dios En Iglesia Cristo Tu única esperanza Ahora sigues Conectado Con nosotros Donde quiera Que te encuentres Suscríbete A nuestro podcast Cristo Tu única esperanza Y únete A través De Apple Music Y Spotify Nos puedes Escuchar En tu trabajo En tu casa En todo momento Y en cualquier lugar Y puedes disfrutar De todos Nuestros contenidos Somos Iglesia Cristo Tu única esperanza A través De las plataformas Digitales De las